¡Epa mi gente! ¡Caraca, Venezuela! ¡La marcha revolucionaria! ¡Viva el pueblo! ¡Es de la alegría! ¡Caraca, 25 de julio 2024! ¡Apoyo a Nicolás Maguro! ¡Epa! 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 ¡Epa la cara! ¡Epa! ¡Una alegría! ¿Qué pasó el señor? ¡Epa! 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 ¡Epa, mira entonces a la gente va obligada! ¡Epa! 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 ¡Epa näm 23 mil馬ään! ¡Epa! 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 Con la alegría del pueblo Chavista. 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 Con la alegría del pueblo Chavista.